Experto de la Universidad de Talca advierte de aumento de temperaturas históricas en el Maule Inician reparación de veredas en varios sectores de Gauquenes En la segunda semana de enero parten las escuelas de verano Coaniquem llama a prevenir accidentes con fuegos artificiales en celebraciones de fin de año ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme a través de Canal 2 Telecauquenes Telecauquenes.cl y Radio Revolución FM 90.9 Soy el periodista Sergio Andauri y como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas Pasamos a revisar la primera nota para la presente entrega informativa Dice que el alcalde de Gauquenes valoró en el programa radial de este jueves el desarrollo de los estudiantes de la comuna en diversas áreas Poniendo como ejemplo la escuela Barrio Estación y su coro instrumental Y a la atleta de la escuela Aníbal Pinto Francesca Espinosa Con gran satisfacción se refirió este jueves el alcalde de Gauquenes a la presentación del coro instrumental de la escuela Barrio Estación El jefe comunal manifestó que el establecimiento ha sido respaldado con fondos CEP y del Ministerio de Educación para la compra de instrumentos musicales, equipos e implementación para talleres entre otros Del mismo modo Muñoz destacó la actuación de la atleta Francesca Espinosa Quien obtuvo medallas en los Juegos Sudamericanos de Bolivia Sobre esto la autoridad manifestó que se intensificará el desarrollo de diversas disciplinas deportivas Y dentro de los programas del año, a insinuación de Sergio Pérez y varios concejales Vamos a motivar a la gente en escuelas deportivas Y en esas escuelas deportivas vamos a tener todo tipo de gente Me hablaba Colombia incluso que hay un profesor de atletismo cubano Que anda por acá y que quiere quedarse por acá y que quiere participar con nosotros También lo tenemos considerado para formar esta escuela de talentos deportivos Y que cada día sea mejor por la presentación Y que no solo sea el independiente ni los vinos de Cauquén ni las Greas Los que nos hagan famoso en el mundo, sino que también el deporte Más adelante el alcalde de Cauquén se refirió a la aprobación del presupuesto municipal Que considera una fuerte acción social Aquí está hablando un poco más de 27.000 millones de pesos Entonces cuando los concejales nos preguntaban, ¿no? Son nuevos, están recién en su tarea De hecho este es el primer presupuesto que les toca a ellos Aprobar, y más que aprobar, trabajar O sea, emitir sus opiniones Criticar, analizar, modificar En fin, todo lo que ellos pueden hacer ahí Pero yo le aclaré inmediatamente que los 27.000 millones El 85-90% son de sueldo O sea, si tuviéramos 27.000 millones de pesos Al año en la municipalidad de Cauquén Y no tener a Cauquén ya hermoso sería una falla nuestra Finalmente Muñoz informó que el CORE analizó el pasado martes La situación del Teatro Municipal de Cauquénes Como punto denominado análisis y aprobación de solicitud De aprobar recursos para terminar el diseño Del proyecto de habilitación del Teatro Municipal de Cauquénes Siguiendo con la revisión de las informaciones El agroclimatólogo de la Universidad de Talca Patricio González Colville Alertó del aumento de las temperaturas históricas En la región del Maule El experto indicó que con el tiempo El fenómeno irá en alza Si no se toman medidas sobre el particular Las altas temperaturas, sequías y la poca lluvia Son parte de una realidad en la región del Maule Así quedó de manifiesto en un estudio realizado por Patricio González Académico del Centro de Investigación y Transferencia En Riego y Agroclimatología Citra de la Universidad de Talca Quien con antecedentes obtenidos desde el año 1950 a la fecha Constató que el termómetro se ha elevado en 0,6 décimas En las áreas precordillerana Cordillerana, Valle Central y Secano Costero del Maule Superando así la temperatura media de la tierra Que llegó a los 0,5 grados Celsius Las temperaturas sobre 33 grados Han aumentado en un 50% Respecto al periodo anterior En el caso de las olas de calor Se han duplicado en los meses de enero, febrero y también en diciembre De 6 olas de calor que teníamos entre el año 50 al año 2000 Del año 2000 en adelante han pasado a ser 12 incluso hasta 13 días De 93 días de lluvia que teníamos en la antigüedad Del año 50 al año 2000 Ahora estamos teniendo solamente 70 incluso hasta 60 días solamente con precipitaciones Situación que contribuye a una mayor evaporación de los embalses y sistemas de riego Afectando la agricultura de la zona que demanda constantemente una mayor cantidad de agua Junto con esto las altas temperaturas impactan el estrés térmico de la producción frutícola Y la generación de incendios forestales Cabe destacar que el déficit de lluvia acumulado a la fecha Llega a un 10% en la zona central Culicó, Talca, Linares, Cauquenes, Parral, Longaví Son las áreas más afectadas por las alzas de temperatura Los extremos térmicos También la precordillera Y en menor medida, pero no deja de ser importante El cercano costero En el cual durante los incendios forestales Se registraron temperaturas cercanas a los 40 y 41 grados Como Estado, el gobierno maneja hace un par de años Información sobre los efectos negativos de este cambio Y es por esto que por parte del Ministerio del Medio Ambiente Se construyó el Plan de Adaptación Nacional Que posee nueve iniciativas sectoriales Con diversas acciones a realizar Teniendo que de aquí al año 2050 Se podría registrar un aumento de 2 grados Celsius en las temperaturas Nosotros como región del Maule En el mes de octubre Constituimos el Comité Regional de Cambio Climático Donde tenemos más de 90 actores inscritos Con los cuales vamos a trabajar Y estamos en realidad trabajando ya Hay diversos proyectos que vamos a trabajar No solamente en la búsqueda de fondos nacionales y regionales Sino que esperamos también contar con fondos internacionales Una realidad que de no ser trabajada Puede generar bastantes problemáticas Y es por esto que son necesarias acciones inmediatas A nivel local, nacional y mundial Para enfrentar esta realidad Que podría ser irreversible Siguiendo con la revisión de las informaciones Varios sectores de Cauquenes Se verán beneficiados Con la reparación de veredas Anunciadas por el Serviu Los trabajos tienen una inversión Por más de 300 millones de pesos Y permitirán intervenir vías peatonales En 29 cuadras Luego de un fuerte reclamo Realizado por la Municipalidad de Cauquenes Encabezada por el Alcalde Juan Carlos Muñoz El director del Serviu de la región del Maule Le entregó en Cauquenes la resolución Que adjudica obras para el mejoramiento de veredas Los trabajos comenzarán en los próximos días Y tiene una inversión por más de 300 millones de pesos Que permitirán intervenir vías peatonales En 29 cuadras Tanto en el sector céntrico de la ciudad Como también en el barrio Estación Esta iniciativa será financiada Con recursos del Programa de Gestión Territorial Para zonas rezagadas del Ministerio del Interior Y Seguridad Pública Y ejecutada por Serviu Maule El director del Serviu Maule destacó Que la iniciativa es una respuesta concreta A la solicitud efectuada Por el Consejo de la Sociedad Civil Serviu Minbu Y por el Departamento de Obras de la Municipalidad El personero a nivel regional Agregó que la reparación de veredas Forma parte de una ambiciosa intervención En el sector céntrico de Cauquenes Que incluye la habilitación del paseo semipeatonal En Balmaceda Las principales veredas que se repararán Serán Yungay entre Calle Balmaceda y Membrillar Calle Antonio Varas entre Mont y Balmaceda Chacabuco entre Carrera Pinto y Balmaceda Entre muchas otras que necesitan con urgencia Ser reparadas Ya estamos de regreso para seguir poniéndonos al día Vamos ahora con los medios digitales Para dar un vistazo a algunos hechos de interés regional y nacional Comenzamos con www.diarioelcentro.cl Temporeras temen contagio de antivirus El año pasado se registraron en la región del Maule 9 casos de virus anta con un fallecido Y este año van a la fecha 6 casos con 2 decesos Revisamos parte de la información Dice un grupo de temporeras Que trabaja en Arándanos En la agrícola Las Tizas de Pencaue Protestó afuera del hospital regional de Talca Porque una de sus compañeras Elena Abarza Garrido de 52 años Falleció el miércoles en la mañana En dicho recinto A causa del síndrome cardiopulmonar por antivirus Las trabajadoras reclamaron Que temen un eventual contagio del virus Y que tanto la empresa como las autoridades No han ejecutado el protocolo de rigor Para determinar si hay más casos Detalles los encontramos en www.diarioelcentro.com Vamos con nuestro medio asociado Redmaule.com Instituto Nacional de Deportes IND del Maule Difundió programas veraniegos en el Maule Sur Con el objetivo de dar a conocer El quehacer del Instituto Nacional de Deporte En las diversas comunas de la región del Maule Su directora regional Alejandra Soazo Visitó las comunas de Linares, Cauquenes y Parral Instancia en donde pudo difundir los diferentes proyectos, talleres y programas que el IND tiene a disposición de la comunidad Como así también información respecto a las postulaciones del Fondeporte 2018 Esto lo encuentran en redmaule.com Vamos al plano nacional con Radio Portales.cl CERNAC presenta demanda colectiva en contra de La Polar El Servicio Nacional del Consumidor presentó una nueva demanda colectiva Contra la multitienda La Polar Esta vez contra su tarjeta de crédito por realizar refinanciamiento sin informar a los consumidores Que optaron por el cambio de sus tarjetas de crédito de la tienda a la tarjeta La Polar Visa El CERNAC ha recibido más de 300 reclamos de consumidores que informaron de esta situación Y que aumentó el monto total a pagar Los detalles los encuentran en radioportales.cl Finalmente los invitamos a visitar telecauquenes.cl Donde van a encontrar permanentemente actualización informativa También Radio Maule Online La última edición en video de nuestro informativo de televisión Noticias nacionales e internacionales El horóscopo diario La programación que pueden ver en las pantallas de nuestro canal El tiempo para cauquenes, chanco, curanipe y sausal Y un acceso directo a nuestra fanpage de Facebook Revisados algunos medios electrónicos Vamos ahora con la nota preparada por el periodista Sergio Lara Cofré Este 15 de diciembre se inauguran oficialmente la Feria Navideña Ubicada en la Plaza de Armas de la ciudad de Cauquenes Ustedes pueden ver ya a mis espaldas Hemos llegado hasta este punto central donde se instalarán Y ya ustedes pueden ver donde comerciantes están intentando poner a tono Cada uno de sus puestos en total van a ser más de 165 puestos Solo en la Plaza de Armas Que este año van a estar dispuestos para poder ofrecerles A las familias regalos para esta Navidad Para esta noche buena Que se esperan recibir bastante regalos Bueno, en esta feria las autoridades han señalado Que no se iba a instalar acá en la Plaza de Armas Pero producto de las circunstancias En donde no hay otro lugar en donde se pueda instalar Esta gran feria navideña Es que las autoridades encabezadas por el alcalde Juan Carlos Muñoz Han señalado en conjunto con el Consejo Municipal De que la ubicación este año sea nuevamente acá en la Plaza de Armas Distintas agrupaciones han llegado Una de ellas es la agrupación Renacer También con más de 15 puestos están instalando ya sus carpas Sus toldos para poder recibir entonces a estas familias Recordemos que esta feria navideña No solo va a estar acá en el punto central De lo que es la Plaza de Armas en sus alrededores Sino que también va a estar en la parte de afuera De lo que es el teatro Y también en el pasillo del Liceo Claudino Orrutia Esto es entre las calles Catedral con calle Antonio Varas En total serán más de 165 puestos Que van a estar disponibles para que usted pueda elegir entonces Su regalo para esta fiesta navideña Este 25 de diciembre La feria va a estar desde este 15 de diciembre Hasta el 25 del mismo mes Para ofrecer entonces a usted una variedad de obsequios Van a haber puestos de comida Van a haber, cierto, están con ropa Cierto, están también con regalos Con plantas, con accesorios navideños Eso sí, las autoridades focalizaron este tema Principalmente en los requisitos que debían cumplir los locatarios Durante estos días Por eso que también Y por las muchas dudas que tienen la gente también Y las consultas que han tenido Las familias en Cauquenes Y transeúntes principalmente por la Plaza de Armas Es que uno de los dueños, cierto, de los autitos Que se facilitan, cierto, a los niños en la Plaza de Armas También bajarán su número De cantidad de vehículos Para poder, cierto, mantener entonces así Más expedito el transitar Durante estos días Del 15 de diciembre hasta el 25 de diciembre Entonces cuando comienza ya a funcionar esta feria Que ya como ustedes lo han podido apreciar Por la Cámara de José Luis Toledo Ya han comenzado entonces a instalar La parte eléctrica, cierto Han comenzado a instalar Sus prendas de vestir También parte del público Ha llegado también a este sector Comienzan a ver, cierto En qué punto Está el interés, cierto Por las personas Porque recordemos que todo el mundo No tiene lo mismo gusto Puede comprar distintas cosas Por eso que la feria también es tan amplia Y tan Con muchas variedades Por eso que el público Ya desde estos días Desde este juez Principalmente Han venido a visitar Lo que es esta feria navideña Que va a estar abierta entonces Desde las 8 de la noche Desde las 20 horas Desde el 15 de diciembre Hasta el 25 de diciembre Estos son los principales indicadores De la economía Unidad de fomento 26.784 pesos 32 centavos La UTM 46.972 pesos Dólar observado 641 pesos 5 centavos Y el euro 755 pesos 24 centavos Tal como estaba previsto Para este domingo 17 de diciembre Se programó la segunda vuelta De la elección presidencial En la provincia de Cauquenes Todo se preparó Para que el proceso No tenga complicaciones En liceos y escuelas De las tres comunas De la provincia de Cauquenes Se dispusieron lugares De votación Para las elecciones De presidente De la república De este domingo En Cauquenes Los locales de votación Son cinco En liceo Antonio Varas Liceo Claudino Urrutia Escuela Independencia En Posillas La escuela Purísima Concepción Y en Sausal La escuela Octavio Palma En Peyugue El liceo de Peyugue En Chanco En el liceo Federico Albert Y en la escuela San Ambrosio Con respecto a los ciudadanos Que fueron designados Para actuar como vocales En primera vuelta Deberán actuar también Este domingo Finalmente Para determinar Los lugares de votación Las direcciones regionales Del CERVEL Requirieron a cada una De las comandancias De guarnición Un informe sobre los recintos estatales O privados Más adecuados Para el rápido funcionamiento De las mesas La instalación De cámaras secretas Y la mantención Del orden público Con respecto a la seguridad De este proceso eleccionario Con el objetivo De velar Por el cumplimiento De la ley 18.700 Sobre elecciones populares Y escrutinios Y la responsabilidad De carabineros Se ha dispuesto De un plan operativo A efectuarse Durante los días previos Y posteriores A las elecciones De este domingo Todo bajo la coordinación Del ejército Que asumió El control total De la seguridad Siguiendo con la revisión De las informaciones En la segunda semana De enero Comenzarán a funcionar Las escuelas de verano Esta iniciativa Es financiada Por la municipalidad De Cauquenes A través del DAEM Con fondos SEP Y se ejecutarán En tres establecimientos Educacionales Como es habitual Durante los meses de verano La municipalidad De Cauquenes Por intermedio De su departamento De administración De educación municipal Ejecutan un programa De escuelas de verano Con fondos De la ley SEP La idea Señaló el alcalde Juan Carlos Muñoz Es poder entregar Entretención y educación A los jóvenes De la comuna Y crear una instancia Para que los padres Puedan dejar a sus hijos Y poder laborar tranquilamente Ya que este programa Está diseñado Para que los niños Tengan una entretención De manera saludable Para inscribir a los niños Se debe acreditar Domicilio en la comuna Y asistir A la dirección De desarrollo comunitario Dideco Del municipio Cauquenino Con la cédula De identidad Del padre O la madre Y el certificado De nacimiento Del pequeño Esto también Lo pueden realizar En el departamento De educación DAEM En Cauquenes Felipe Correa Jefe del departamento De administración De educación municipal Informó que las actividades Están siendo coordinadas Para que se inicie La segunda semana De enero En la mayoría De los colegios Y liceos De Cauquenes A partir de las 8.30 horas Donde se inscribirá Un número importante De niños y niñas Correa además Señaló que las escuelas De verano Como los años anteriores Son apoyadas Y financiadas Por recursos De la ley CEP Otorgando actividades De apoyo Al desarrollo infantil De carácter lúdico Contemplando también Una amplia variedad De actividades artísticas Deportivas Y recreativas Desarrollado por docentes De educación física Y monitores De la ATE Capacitados Para esta tarea Y la Corporación De Ayuda Al Niño Quemado Coaniquem Hizo un llamado Para evitar Los fuegos artificiales Las celebraciones De Navidad Y Año Nuevo Con la finalidad De evitar accidentes Que pueden terminar Con serios daños Por quemaduras Por más de 24 años Coaniquem Ha desarrollado La campaña Alto al fuego Obteniéndose La promulgación En el año 2000 De la ley 19.680 Que restringe El uso De fuegos artificiales Solo a espectáculos Pirotécnicos Actualmente Esta campaña Que es apoyada Por carabineros Busca evitar Las quemaduras Durante las fiestas De fin de año Que han bajado Notoriamente Con la vigencia De esta ley El año pasado Se registraron Cinco casos De niños Con quemaduras Por fuegos artificiales A nivel nacional Por esto Es que carabineros Se sumó A esta campaña Entregando Algunas recomendaciones Generales Por ejemplo La venta Y uso De fuegos artificiales Está prohibido También esta campaña Destaca Que la manipulación De chispitas Estrellitas Petardos Viejas Guatapiques Voladores Y virutillas Es la principal Causa De quemaduras Cada fin de año Las autoridades Destacan Que la manipulación De fuegos artificiales Fue la principal Causa De algunos incendios De viviendas El año pasado Por tal razón Que esta campaña Que se inició Estos días Llega con fuerza Y respaldada Por Coaniquem Y carabineros De Chile Así concluye Esta edición De Teleinforme A través de Canal 2 Telecauquenes Telecauquenes.cl Y Radio Revolución FM Como siempre Los invitamos a vernos En las pantallas De nuestro canal A las 9 de la mañana 13.30 18.30 21.30 Y 23.30 horas Porque cuando nos ves Te ves Soy el periodista Sergio Andauri A nombre de Todo nuestro equipo Gracias por su compañía Y los invitamos A nuestra próxima edición Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!